Bueno, buenos días y que el Señor te bendiga y el Espíritu Santo te guíe. Bueno, esta parte, este segmento de mi canal ya dedicado a las metasciencias y el día de hoy quiero aprovechar, ser extremadamente breve, pero darte un consejo. Yo vengo de una familia de militares, terminaron todos en desastre porque la violencia siempre lleva a la violencia. Y mi padre era guerrillero, comunista, castrista o procrastista, castrista, stalinista, terminó en desastre. Y es un testimonio que tú puedes ver en todos lados, uno necesita ser muy sabio para darte cuenta de eso. Las armas son cadenas, son ídolos. Mi consejo es, simple y sencillamente, para comenzar tu camino, si sinceramente quieres liberarte, aparte de clamarle al Señor, Yahushua, por la cobertura de Él, no busques coberturas de hombres ni de instituciones. Busca la cobertura del Señor, del Hijo de Dios. Y lo primero que debes hacer es renunciar a las armas, renunciar a toda potestad de armas, de violencia, de palabrotas, de adrenalina, masculinidad, testosterona, cualquier clase de sustancia material que te ate a la violencia. Tienes que hacerlo. Dios, el Señor, dice en su palabra que el Señor no se complace en las piernas del hombre ni en las del caballo. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a lograr avanzar en el camino por la fuerza de tus propios medios. En el camino hacia el Señor, hacia su verdad, no te va a servir ni el dinero, ni el poder, ni los títulos, ni tu sabiduría común y corriente. En el nombre de Yahushua. Y mira el caso acá y lo vas a ver muy bien. Te dejo esto en el nombre de Yahushua para este fin de semana. Amén. Bueno, y esto yo no te lo estoy diciendo de mi propia cosecha, pero aquí estoy viendo esto. Amén. 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 cosas que yo he visto, cuando tú estás metido en el mundo de la violencia no te das cuenta del demonio, Satan, no te deja ver cómo te está utilizando como un títere, y yo te diré pues, yo he sido muy duro de cabeza, me tardé desde la primera vez que estuve en la cárcel, donde me invitaron, en la cárcel me invitaron a ir a una iglesia cristiana evangélica, hasta que yo acepté al Señor, me tardaron 20 años, un poquito más de 20 años, cabeza dura, mucho estudio universitario, pero poca sensibilidad, no te lo aconsejo, cuídate.